Hola amigo, mi vida empresarial, muy bienvenidos compañeros de BEMI, taxistas, muchísimas gracias a todos los que nos ofrecieron un mensaje de constitución, secretario Guillermo Arechiga, un gusto y fruto para escuchar el mensaje de parte de su señor gobernador, el presidente de los municipios, si le hago la parada me lleve, un gusto encontrar amigos siempre, están accesando amigos de ustedes, de los poblanos, taxistas de 37 años,